El Tiempo Pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo y en mis ojos de celos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y pa' que te acuerdes Chiquitita Aromadura, poesía Aromadura, poesía A veces he estado a punto de irte a buscar Y aunque trato de olvidarte Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo y en mis ojos de celos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Yo como te recuerdo 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 Yo como te recuerdo